Y el festival quiere descentralizar eso, quiere descentralizar el cine del teatro de cine, más bien recuperar el cine como un lenguaje y tal vez identificar otros lenguajes para hablar a través de las imágenes, que no necesariamente es el lenguaje audiovisual, no es el lenguaje televisivo, no es el videoclip, sino son una serie de formatos que se están empezando a generar a partir también del empirismo de las comunidades. Que uno tiene que encontrar a los niños donde ellos están. Hay que contarles historias que sean relevantes para ellos, hay que llevarles contenidos con los que ellos puedan interactuar y mostrarles un mundo que esté a su alcance. Mi señal como concepto es aquella huella que dejamos en el mundo los niños y las niñas y que nos representa. Básicamente se trata de que a través de ese concepto nosotros valoremos la voz y la expresión de los niños. Lamentablemente en este país eso es lo que menos importa, lo que los niños tienen que decir, lo que los niños tienen que expresar. Y lo que queremos en mi señal es justamente abrir esos espacios, ofrecer esos contenidos, esas herramientas que permitan la escucha sincera y honesta de todo lo que los niños tienen para decir. Y emprender una cruzada cultural de defender nuestra política audiovisual, nuestra educación audiovisual, nuestros contenidos, producir contenidos para nuestra cultura, para nuestros niños, para el niño del Chocó, para el niño que está en el Llano, para el niño bogotano de Bogotá también, para todos y no simplemente haberle endosado esta responsabilidad a otros países, a otros canales, a otras cosas, puesto que obviamente es más rentable hacer televisión para el 83% de la población restante. Sé que tengo que partir del niño mismo, o sea, hace mucho tiempo dejé de hacer televisión infantil pensando en el niño que fui, hace muchos años, y ese ha sido como el motor y la posición ética, casualmente hablaba de ética hace estos días, que he tenido al momento de diseñar cualquier programa o poner cualquier contenido ahí sobre la pantalla, tiene que estar parado sobre una conexión directa con la infancia y sobre la infancia actual, porque me parece también que tenemos una idea romántica en algunos casos, poco respetuosa en otros, pero yo quiero partir de la realidad, lo que yo quiero es interpelar al niño ahí, en su lugar, y salirme de Bogotá, que es como uno de los sueños con los cuales llegué y que se está cumpliendo, y es ir a preguntar afuera, y no solamente estoy hablando de las cuatro otras ciudades que tiene este país, estoy hablando del municipio, estoy hablando de regiones chiquitas, porque soy consciente que RCN, como tú lo decías, llega a todo el país. En mi comunidad existían muchos problemas, y todavía los hay, pero no con esa densidad como antes, entonces pensé que era, pienso que fue el espacio, dije aquí encajo yo perfectamente, porque aquí es donde se van a escuchar las voces de los niños, la voz de la comunidad, el sentir de ellos como tal, ¿no? Entonces desde allí fue donde comencé a creer en la comunicación que transforma, en la comunicación que educa a nosotros como seres sujetos políticos de derecho.